El Boliwada sigue a la espera de conocer su futuro. La entidad capitalina está a la espera de conocer las decisiones que se adopten en la Asamblea del 23 de junio, antes de tomar una decisión en firme sobre su futuro. Así las cosas, el futuro de la plantilla es todavía un enigma. Lo que sí es seguro es que el combinado infantil participará a partir de este miércoles en el Campeonato de España de la Categoría, que se disputará en el Polideportivo Multiusos de Guadalajara hasta el próximo 24 de junio. El conjunto al Carreño competirá con las otras 23 mejores escuadras a nivel nacional. El combinado capitalino ha quedado encuadrado dentro del Grupo A, junto al Portol de Baleares, Universidad de Burgos y CV Alcalá de Madrid. El Grupo B lo integra en San Pedro de Andalucía, Cieza de Murcia, Rosario de Llin y Mebelugo. Los Alesianos de Elche, Siero de Asturias, Utrera y Claver de Cataluña competirán en el Grupo C. Leganés, Tenerife Sur, Mediterráneo de Castellón y Cáceres harán lo propio en el Grupo D. El Grupo O está compuesto por Melilla, Don Benito de Extremadura, Unicaja A y San Roque de Canarias. Por último, el Grupo F lo integra en Valdebrón, Rial Mouzo de Galicia, MD Motilla y CV Caravaca de Murcia. Los partidos se disputarán en horario de mañana y tarde en el Multiusos de Guadalajara. En otro orden de cosas, el próximo 25 de junio arranca el quinto clínic de voleibol para niños y niñas de entre 7 y 12 años. El clínic se prolongará hasta el viernes 6 de julio. Para inscribirse se puede contactar con Lissandro Conves, coordinador de la cantera, a través del teléfono 626-59-6486.